universitario, porque ya veo que en el tema universitario otra vez estamos con las famosas grietas, ¿no? Y esto es entendible y es lógico en un país que divide, porque ayer veía y entrevistaba a algunos alumnos que no tenían muy claro el tema de la toma, porque me hablaban de una universidad rumbo a una privatización, que justo después más tarde escuchamos a mi ley y ya casi nadie tiene en cuenta esto, si la defensa del presupuesto, el tema de los salarios y demás, pero también durante el día notaba que había una corriente fundamentalmente por parte de la izquierda que es muy impositiva en algunos centros de estudio y hasta el fastidio de algunos docentes que son en definitiva los que hoy tienen el mayor perjuicio porque están cobrando menos de lo que merecen y muchos de ellos decían, la verdad esto de dar clases en la calle, escuchaba una señora que decía yo estoy grande, no se escucha nada, dos horas bajo el sol, otra decía, entré a la universidad, están pelando papas, durmiendo los baños, cosas que realmente tienen que ver poco con el sentido académico de algunos, que después lo tendremos que ir revisando y como digo todos los santos días aprovechar para ver si tenemos mejores resultados, porque tampoco queremos alumnos crónicos que solamente se dediquen a militar o a politizar las universidades, que estudien, que se reciban, que militen y que hagan política, pero en ese orden, no en el contrario, porque hoy tempranito les contaba y la fuente es el observatorio de la deuda social de la UCA, entre tanto dato cruzado del gobierno y la oposición hay una única que es la verdad, el resto son todos fuegos artificiales, el 93,2 de los indigentes no ingresa nunca a la universidad, obvio, el 87,5 de los pobres no indigentes no ingresa a la universidad, un dato posible, el 67,2 de quienes no son pobres, que vendrían a ser hoy los sectores medios de la Argentina empobrecidos, no accede a la universidad, de ellos solamente cursa un 24,2 y saben cuánto termina los estudios en tiempo y forma? Un 2,8, entonces me parece que hoy tenemos que trabajar también en eso, el gobierno potenciar los programas más allá de este tema ahora de los controles, en lo que para mí es bueno pero con una decisión tardía, porque el gobierno desde hace meses está cuestionando la falta de control de gasto de las universidades, pero recién ahora el procurador anuló una resolución de su antecesor, el señor Carlos Zannini, y por eso la CIGEM va a controlar los gastos del presupuesto de las casas de estudio, que me parece lógico, pero tenía una herramienta que lo podría haber hecho con más tiempo, hoy va a seguir el conflicto y vamos a tener dos versiones, como todo, del mismo tema. Donde no hay dos versiones es en la irresponsabilidad suprema de un grupo de dirigentes políticos que hemos tenido en la Argentina que nos han endeudado sin parar, porque no solamente es la corrupción, sino que también es la mala administración. Nosotros ayer tuvimos una muy mala noticia, porque tenemos un fallo en contra por la manipulación del INDEC en la época de Guillermo Moreno, donde inventábamos una inflación que no era tal. Con esto creíamos que éramos los más vivos del mundo, porque teníamos que pagar bonos, teníamos acreedores, che, vamos a inventar una inflación, así a estos boludos les pagamos menos. Como si la gente fuera ignorante. Esto iba a pasar, porque en el día de ayer, ¿qué pasó? La primera vez desde el 2014 que la Argentina, después de litigar, 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 le dicen señores, se terminaron todas las instancias. Esto es como cuando acá llegamos a la corte y la corte le dice, ¿sos culpable? ¿Y es cárcel? Es cárcel. Bueno, perdimos 1.500 millones de dólares por irresponsabilidad del exsecretario de comercio Guillermo Moreno, que la justicia argentina ya lo condenó por alterar la inflación. ¿Se acuerdan que escondíamos la pobreza? No, porque estamos discriminando. Claro, estamos discriminando, nos damos los números. Quisimos asarnos los vivos y salió muy mal. Este tipo de canchereadas, de gritos, de revólveres arriba de los escritorios, de maltrato, de gritar en los medios de comunicación, asamblea legislativa para Macri, asamblea legislativa para Alberto Fernández, no va, no va. Y además perdiendo la guita de todos los argentinos, porque hoy 1.500 millones de dólares, es mucha plata en un país pobre donde un montón de pibes no van al colegio y donde un montón de pibes se van a dormir sin morfar. El señor Guillermo Moreno, que en algún momento con estas prácticas creyó que la población lo iba a seguir, fue un apaso el año pasado y no sortió ni el 1.5 para poder ser candidato presidencial. Dejémonos de jorobar con estos personajes. Condenemos también socialmente, más allá de lo que dice la justicia, este tipo de personajes, por mentir 1.500 millones de dólares. Primera vez desde el 2014 que la Argentina enfrenta una situación en la cual ya no hay más instancias legales para poder acudir. Tenemos que pagarlo. Y tenemos reservas negativas. Y tenemos una situación económica angustiante. No solamente es corrupción, sino también es mala administración. Cuando lo vean en los estudios de televisión, en los programas, yo hasta tuve en algún momento una relación cordial. Me decía, uy, usted cómo se me asusta cuando hablaba de la Asamblea Legislativa. Y yo decía, Guillermo, ¿sabe qué pasa? No es joda hablar de una Asamblea Legislativa. Cerremos los ojos, pensemos lo que fue este país en el 2001. La cantidad de gente que quedó en el camino por un montón de instancias. Pero este tipo de situaciones, más allá de los destratos, de los gritos y de un estilo de política viejo que ya no corre más, mire los problemas que nos traen. Hoy 1.500 millones de dólares por inventar una inflación que no existía. Y para terminar, aprovecho cada vez que nos va también en el fútbol, y como un hombre que tiene muchas raíces en esa disciplina, ¿qué ejemplo? Lo externo. Dejemos de lado el partido, el 6 a 0, los lujos, las genialidades de los jugadores. Si no, vuelvo a repetir, ese formato de la selección argentina que excede todo. No estoy hablando de la AFA, no estoy hablando de su dirigente, nada. Estoy hablando de un formato donde hay una cabeza sólida. La de Leonel Scaloni, firme. Donde cada uno entiende lo que tiene que hacer. Donde no hay que repetir conceptos. Donde no hay que estar con la tarjeta amarilla en la mano para que la gente cumpla con algo. Donde no hay algo tan típico de la sociedad hoy nuestra. La soberbia y el desgano. El creer que sabemos todo y el creer que siempre hay una excusa para no cumplir con las cosas. Acá hay estrellas pero gente que tiene asegurado su futuro económico, el de sus hijos, el de sus nietos y el de sus bisnietos. Y aún así han conformado y han decidido hacer algo que planteaba Scaloni el día de ayer. Disfrutar. Poder gozar de algo que funciona y que da muy buenos resultados. Y me parece que aquí hay una conjunción de hechos donde hay un liderazgo muy fuerte de un técnico, un liderazgo deportivo muy fuerte de una estrella como es el señor Messi y una inteligencia suprema para formar parte de una sociedad argentina sin meterse en el barro, sin discutir estupideces, sin meterse en temas políticos, sin subirse arriba del caballito de la grieta, sin criticar a nadie, sin elogiar a nadie y haciendo lo que hay que hacer para tener resultados. Cosa que nuestro país necesita. Ordenarse, dejar de discutir estupideces todos los santos días, dejar de confrontar sin sentido todos los días y buscar resultados. Resultados para que la sociedad argentina viva mejor. Porque las malas políticas, la corrupción y dentro de las malas políticas los cupones de PBI inventados, en este caso con datos que fueron totalmente alejados de la realidad, nos llevan a ser un país pobre, con poca esperanza, con poca ilusión, sabiendo que podríamos estar todos como en el fútbol y con ese formato, sin mentirnos, mucho mejor. 8 y 22. Volví a escuchar el editorial.